entras la asistencia juegas bien primer partido y al cabo de poco debut si no me equivoco en liga eibar sí que tal ahí como como notas diferencia y al ser un segundo partido estás más tranquilo sigues estando como un flan el partido de la iba lo recuerdo que pase un frío estos partidos estás en el banquillo estás rezando porque pasa un milagro y se te enchufa en los pies porque los tenía congelados y justo fui creo que si no me equivoco el primer cambio entonces claro el primer cambio es como entras pronto en la segunda parte pero bueno luego la primera hostia la primera tal primer balón dividido ya se te va todo y lo recuerdo bien no me acuerdo el resultado si es verdad del partido del partido y te acuerdas de tu partido por eso ni eso y hay un momento en el que me acuerdo de alguna acción sí que tuve un par de acciones buenas de como a mí me gusta de llegar a la línea de fondo encarar y tal y poner centros no di ninguna asistencia ni metí pero pero sí que fue dentro de para ser el segundo partido bastante bien y como como recuerdas el primer gol como profesional ya como la élite digamos más que como profesional el primer lo recuerdo pues muy bonito porque fue encima un gol muy bonito que es mucho que lo he metido así en canteras que fue un balón que conduje desde desde el centro del campo y me salió un defensa y recorte hacia para ponérmela a mi pierna izquierda que es una acción que a mí me gusta mucho y la mandé al palo al palo largo y fue un gol pues yo creo que muy emotivo porque también tuve la suerte que estaba mi padre mi madre mi hermana mis amigos todos todos en el estadio entonces pues meter tu primer gol con tu gente en Mestalla con la afición pues fue esa noche sí que verdad que voy a comenzar que no dormí no no dormiste de la emoción de la emoción de la emoción hostia ni de fiesta ni de los nervios no de 17 años meter un gol delante de 50.000 personas era como nunca me había pasado entonces era una sensación muy bonita que siente un delantero cuanto marca un gol es como es como una explosión es que qué es siempre lo he pensado hace poco lo hablaban no me acuerdo yo creo que a día de hoy no he descubierto una sensación como ver cuando la pelota toca en la red y sabes que es tuyo es como que da igual que sea el tercero el cuarto o que es una sensación indescriptible que te llena sacas pecho lo celebras haces celebraciones a veces que es espontáneas que te salen el momento de la emoción yo creo que es un feeling increíble o sea desconectas un poco cuando marca el gol no estás conscientemente haciendo las cosas muchas veces no muchas veces sí pero otras veces no te sale lo que te sale y es la mejor sensación que tienes como jugador de fútbol al menos tú como delantero pero de lejos de lejos de lejos de lejos da una asistencia mona pero no tanto no yo antes me gustaba más dar asistencias que meter goles pero cuando me es como que somos adictos a meter goles suena mal decirlo pero es una adicción los delanteros tenemos adicciones por meter goles porque es algo una sensación muy bonita y también te reflejas en joder la sensación que creas en tanta gente al meterte un gol la emoción que creas en tus compañeros es como que te enorgullece mucho sabes es bueno eso de volverse como adicto incluso a marcar goles y a lo mejor así se explica también a veces el egoísmo de los delanteros que se dice tanto que desde fuera no dices cómo no lo ha pasado o sea que hay ese punto no de si yo creo obviamente hay jugadores y jugadores más egoístas que otros pero yo creo que al final los delanteros tenemos que tener esa pizca de egoísmo y a veces pues coger y pum chutas tú para probar porque al final pues no es que vivamos de ello pero es lo que sabemos hacer y lo que se hace es momento de máxima tensión pero tú cuando estás jugando cuando juega un jugador de fútbol profesional que estáis a otro nivel vais a casi automatizados o realmente no paráis de pensar constantemente en lo que está pasando en el campo a mí me gusta visualizar posibles jugadas que yo voy a hacer durante el partido porque al final muchas veces son jugadas repetitivas prácticamente el 70% de las jugadas las has hecho antes entonces pues si las tienes visualizadas en lo que tú quieres hacer no en lo que bueno voy a improvisar tienes más probabilidades de éxito o sea que no no vas modo automático sino que estás con un poco jugando ajedrez no en el campo exacto exacto que no eso no quita que pues en milésimas de segundo tienes que decidir si pasarla antes pasarla después por donde chutar pero eso sí que va un poco ya con él con lo que llamamos dentro claro